Pues si gente, después de unas cuantas horas buscando, por fin he encontrado la ISO original. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer una batalla entre los gran Saiyamans, pero en esta ocasión vamos a hacer una batalla entre los que fueron a buscar agua y pan y encontraron la derrota. Es un juego de vídeo y soy un poeta últimamente. Hashtag lo sabéis. Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer la batalla entre el team de Namu versus el team de Up. De ahí el bonito poema del principio, en verdad, no sé por qué, tío, pero últimamente. Estoy haciendo bastantes introducciones como si fueran poemas, tío. Y algunas me las preparo un poco, pero las improviso. En verdad son medio preparadas e improvisadas, en verdad. Y esta la verdad es que me ha hecho mucha gracia, por eso no me he podido para aguantar. Bueno gente, empezamos. Vale, vamos a ajustes de batalla, como siempre, todo perfecto. Ajuste del mapa, no le voy a... No voy a dejar que sí, no creo que en la ISO original destruyamos el mapa fácilmente, así que venga. Jugador 1 versus CPU y en batalla PD, vamos. Voy a divertirme con ellos. Vamos, vamos, vamos. Me estoy hinchando a grabar vídeos hoy, gente. Bueno, ya está todo preparado, gente, pero vamos a echar un vistazo. Esta es la ISO original del Tenkaichi 3, solamente que es la versión latín. En la... Bueno, en el juego original del Tenkaichi 3 no existen los audios latinos, gente. O sea, eso creo que lo sabéis, ¿no? Pues bueno, esta es la ISO original, pero solamente tiene cambiados los audios del Tenkaichi 3, que está en el latino. Y me acuerdo, porque esta es la ISO que yo utilizaba para hacer los tordeos de suscriptores hace mucho tiempo, que tenía un bug. No sé si alguien tiene esta ISO, pero me acuerdo que Bardock se mueve como un ozaru. Es el único bug que yo le encontré. Y bueno, aquí vemos personajes que hace mucho tiempo que no vemos, como Arale, Hachan, este hombre no lo veo desde que era pequeño, casi yo. Namu no lo veía hace mucho tiempo, el abuelo Gohan tampoco, Milk pequeña tampoco, Goku niños... De vez en cuando se le ve, pero poco. Pero aquí están los ozarus, gente. Aquí pueden salir ozarus. Vale, Demorio Piccolo, Panderecta, la máquina Pilaf, que esto sí que no lo vemos ya nunca, en verdad. Seguramente muchos ni sepáis que este personaje estaba en este juego. Continuamos con Devilman, seguimos con el General Blue, con Taupai-Pai, tenemos a Taupai-Pai-Cyborg también, que Taupai-Pai de vez en cuando se le ve por ahí, pero Taupai-Pai-Cyborg, yo no lo veía hace tiempo, en verdad. Por cierto, aquí siempre ponían a Psycho, gente, recordarlo, ¿eh? Vale, tenemos al dragón de una estrella y el dragón de una estrella con todas las esferas absorbidas. Vale, aquí todo correcto, ya lo conocéis todos, estos personajes son bastante... Mira, Tapión sí que hace mucho tiempo que no lo veía. Podríamos hacer un gameplay con Tapión, gente. Conta-Pión. Picón. Pico no te espera, Picón. Paikuhan. Venga, seguimos. Aquí tenemos a Cooler. Perfecto. Por cierto, Metal Cooler, que hace mucho tiempo que no lo veía. Podríamos hacer el team también entre Metal Cooler y Mecha Freezer, por cierto, con esta ISO. Vale, continuamos. El Android número 13, hacía mucho tiempo que no lo veía también, pero muchísimo. Continuamos con Broly. Vale, perfecto. Seguimos con esta mujer, con Zangia, que hace tiempo que no la veía también. Boyak, también hacía bastante tiempo que no lo veía. Aquí tenemos a Yanenba. Yanenba, la primera forma también, llevaba mucho tiempo sin verlo. La segunda forma no, pero la primera forma... Mucho, mucho tiempo. Venga, continuamos. Aquí tenemos a Salsa, que este sí que llevaba también tiempo, pero tiempo lejano sin verlo. a Slug. Vale, perfecto. Continuamos con Turles. Lo tenemos en Onozaru también. Perfecto. Seguimos con el Dr. Willow, que también llevaba... Me parece que un año o dos sin verlo, por lo menos. Garlic Jr., que no lo vemos casi nunca tampoco. Son personajes que suelen cambiar, gente. Aquí tenemos a Fasha, que me gustaría hacer una batalla con ella, contra Jine, pero no encuentro una ISO donde estén las dos. Es una lástima. Continuamos con Bardock. Vale, lo tenemos en Onozaru también, como es obvio. No me gustan los Onozaru, gente, y llevo sin jugar con Onozaru mucho tiempo. Bueno, con el Onozaru de Kamba sí, pero se lo cuenta porque es un chetado, gente. Aquí tenemos a Monstro Buu, aquí tenemos a Buu Maldapura, que es uno de los personajes que siempre quitan también. Aquí tenemos a Super Buu, lo tenemos con Gotenx Absorbido y Kohan Absorbido. Continuamos con el pequeño Buu. Aquí la nuez con patas, como tiene que ser. Aquí tenemos a Spopovich. Aquí tenemos a Dabura. Perfecto. Continuamos con número 16, que nunca lo vemos ya. Número 17, con su ropa original. Estamos acostumbrados a ver a número 17 ahora con la ropa de Ranger y no, nunca ha sido así. Bueno, nunca ha sido así, no, ahora es así, pero su ropa original también tiene lo de R, pero no es de Ranger, es de Red Ribbon, el ejército de la cinta roja, gente. Continuamos con número 18, seguimos con número 19, trozo de carne. El Dr. Guero aquí, como tiene que ser. Aquí tenemos a Cell Jr. Continuamos con Célula, primera forma, y está en primera forma, en segunda, en forma perfecta y en forma ponteverga. Continuamos. Aquí tenemos a Freezer, con todas sus formas, como tiene que ser también. Ahí está. Continuamos con Mecha Freezer, que estará bastante bien hacer la batalla contra su hermano Metal Cooler, no estará nada mal. Hacía años que no veía a la pool este. Por cierto, aquí, quien lleve tiempo también en el Tenkenchi 3, sabrá que en este personaje casi siempre colocaban a Broly Super Saiyajin 4. Yo me acuerdo, gente, me acuerdo que Broly Super Saiyajin 4 lo colocaban aquí. Cuando no existían lo de las imágenes de selección, que no se podían cambiar. Seguimos con Kui, que también hacía tiempo que no lo vi y no me acuerdo a quién colocaban. Seguimos con el soldado de Freezer, que aquí colocaban casi siempre, si no recuerdo mal, a Bardock, Super Saiyajin 5. Me suena. Seguimos con King Cold, perfecto. El Rey Vegetta, que tiene también Sozaru, como tiene que ser. Continuamos con Trozo de Carne, claro que sí, Dodoria. Continuamos con Zarbon, que tiene su segunda forma, como tiene que ser. Y aquí Guldo y bueno, todas las fuerzas especiales en Kiñu, que no tienen ninguna transformación, como es obvio. Continuamos con el Maestro Roshi, que está en poder máximo, con Yajirobe, un personaje que también llevó mucho tiempo sin ver. Seguimos con Nail, que también llevó mucho tiempo sin verlo, con Kaioshin, que también está con Kibitoshin, aquí como tiene que ser, fusionado con Kibitoshin. Seguimos con Raditz, personaje que no se suele ver tampoco y tiene su forma también Ozaru. Continuamos con Nappa, gran trozo de carne y también tiene Ozaru. Y seguimos con Sai by Man. Al principio de las isos, gente también, ponían siempre a Bills en Sai by Man y a Whis en Nappa. ¿Lo recordáis algunos, sí o no? Esto es nostalgia, en vera, gente, lo sabéis. Venga, continuamos, aquí tenemos a Pan, aquí tenemos a Oop, ahí está con Mayup y todo, aquí tenemos a Vegetta, ahí está, aquí tenemos a Mr. Satan, aquí tenemos al Gran Saiyaman 2, gente, ya sabéis que va a haber gameplay entre el Gran Saiyaman 2 y el Gran Saiyaman 1, aquí tenemos al Manco del Futuro, que por cierto, en la iso original, gente, y en todas las isos, bueno, en todas las isos no, porque no está, pero en la ubicación que está este personaje para desbloquearlo tenéis que hacerlo jugando un torneo, me parece que es el del más allá, la verdad es que sería hashtag coincidencia. Venga, seguimos, aquí tenemos a Goku, niño de Dragon Ball GT, como tiene que ser, con todas sus formas, seguimos por aquí, aquí tenemos a Goku Finn, esto ya lo conocéis todos, y aquí tenemos a Gohan, y aquí tenemos al Gran Saiyaman, se viene gameplay, gente, se viene gameplay, pues esta es la iso original, gente, Gohan definitivo estaba por separado, Vegeta segunda forma, perfecto todo, Majin Vegeta estaba también por separado, Goten, ahí está, Super Saiyajin, y después Goten, seguimos con Trunks, y por cierto, no lo he dicho, pero, como habéis visto, las fusiones, como Vegetto y Gogeta estaban dentro de Goku y de Vegeta, no estaban por separado, así es el roster de la iso original, y también teníamos a Goku medio, teníamos a tres Gokus, bueno, teníamos a más, a cinco, creo, Goku niño, Goku inicio, que es el que lucha contra Raditz, después tenemos a Goku medio, que es el que lucha contra Freezer, por ejemplo, y después tenemos a Goku Finn, que ya es el Goku que lucha contra Cell, contra Super Buu y todo eso, así que tenemos cinco Gokus gente, Goku niño, Goku inicio, Goku medio, Goku Finn, y Goku de Dragon Ball GT, o sea, locura, vale, continuamos con Goku medio, ahí está, Goku medio Super Saiyan, este es el que luchó contra Freezer, seguimos con Joven Gohan, que es el que luchó contra Cell, tenemos a Picoro Finn, aquí a Vegeta, y está Super Vegeta, Vegeta Super Saiyan, y Vegeta originado, o mejor dicho, original no, forma base, se me nota, que llevo bastante vídeo grabados, tenemos a Ten Shin Han, el pelado de tres ojos, tenemos a Chaos, que nunca lo vemos en las isos ya, el pobre, aquí tenemos a Trunks, que tiene su transformación en Super Saiyan, y también en Super Trunks, personaje lentísimo, que desde mi punto de vista, es malísimo, o sea, pero muy malo, venga, continuamos, aquí tenemos a Trunks, del futuro, el de la espada, en estado base, y en Super Saiyan, así que continuamos con Yamcha, el dios Yamchu, el pelado Lalito Garza, como tiene que ser, aquí tenemos a Vegetta Explorador, que también tiene su forma Ozaru, continuamos con Picoro Inicio, Picoro también hay dos, está el Picoro Inicio, que luchó contra Raditz, o contra Goku, en el torneo de las artes marciales, y después tenemos a Picoro Finn, que es el que luchó contra el Android número 17, por ejemplo, continuamos con Gohan niño, y seguimos con Goku Inicio, y ya está, ya está todo hecho gente, habéis visto toda la ISO ya, bueno, como es costumbre, el primer gameplay que hago con una ISO, pues enseño el roster en verdad, y así para quien no haya visto, habéis visto, que ya no digo Aiga, digo Aya, para quien no haya visto, el roster de la ISO original, pues mira, aquí lo tiene, estoy seguro de que, por lo menos, debe de haber una persona, que será más en verdad, que no ha visto la ISO original del Tenkaichi 3, lleva poco tiempo en el Tenkaichi 3, y no sabe cómo estaban organizados los personajes, así que mira, lo habéis visto hoy, de mano, y de parte de JHK89, bueno gente, vamos a hacer el combate, de los que fueron a buscar pan y agua, y se fueron, bueno, se fueron bien en verdad, pero no consiguieron lo que quisieron, bueno, sí que lo consiguieron, pero no de la forma que ellos querían, que era ganando el torneo, así que empezamos gente, vamos a hacer el combate entre Namu y Up, pues bueno, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal, para mi team, a Namu, y los cuatro restantes de mi team serán en aleatorio, y para el team de la CPU, escogeré a Up, y los cuatro restantes del team de la CPU, serán también en aleatorio, estamos en la ISO original del Tenkaichi 3, solamente que tienen los audios cambiados, como bien he dicho, y aquí pues todos los personajes, no es que tengan las mismas barras de vida, pero, tienen dos, tres, o cuatro como máximo, dependiendo del personaje, los Ozarus, por ejemplo, tienen efecto blindaje, y Broly Super Saiyajin legendario, también lo tiene, pero, ya está, no hay ninguno más que tenga el efecto blindaje, en verdad, y por ejemplo, Namu, tiene dos barras, dos barras de vida, y Up, tiene tres, casi todos los personajes, tienen tres barras de vida simplemente, así que los combates serán más cortitos gente, y los Ozarus, creo que tienen cuatro, Broly tiene cuatro, las fusiones tienen cuatro, como es obvio, y nada, la veréis a continuación, esta es la ISO original del Tenkaichi 3 gente, supongo que la conoceréis, venga, empezamos, escogimos al personaje principal, normal, color 1 sí, y venga, empezamos con la religión de los aleatorios, desearme suerte, gente, que aquí hay muchos trozos de carne, en la ISO original, los aleatorios eran muy importantes, gente, venga, el segundo, para mi equipo, será, normal, color 1 sí, vale, trozo de carne, tío, número 19, aunque bueno, sabiendo lo que hay aquí, tampoco no está tan mal, por cierto, no sé por qué cambian la imagen de selección de número 19, porque esta imagen de selección está bastante bien, todo se ha dicho, venga, el tercero, para mi equipo, será, normal, color 1 sí, vale, la pule, mira, por lo menos, un personaje con el que llevo sin jugar muchísimo tiempo, así que perfecto, gente, venga, el cuarto, para mi equipo, será, normal, todos sabemos que aquí en este videojuego, sin mods, Coqueta Super Saiyan 4 es el mejor, y yo lo quiero color 1 sí, si me dan la nuez con patas, vaya team macho, está tío, dame un Goku 1, dame un Goku 1, tío, madre mía, aunque sea Goku 1 inicio, por cierto, sabéis que vamos a hacer batallas de teams entre Goku inicio, Goku medio, y cosas de esas, también lo sabéis, lo sabéis, venga, por cierto, dejad vuestras sugerencias, gente, en este video, os he enseñado la ISO, sobre todo también, para que la veáis, pero aparte dejéis sugerencias, venga, y el quinto y último para mi equipo, será, normal, alguien bueno, por favor, color 1 sí, vale, mira, número 17, no está mal, ha mejorado al final, por cierto, hay muy pocos androides, en este juego, y me han tocado dos en el mismo team, hashtag coincidencia, hashtag no lo creo, nunca puede faltar, venga, le damos a fin, escogemos al personaje principal del team de la CPU, que es Sub, espero que no se transforme, que no sea malo, así que normal, color 1 sí, y venga, vamos con la religión de los aleatorios, pero ahora para el team de la CPU, que le van a salir todos malos, venga, el segundo, para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí, vale, Devilman, tampoco no es la gran cosa, no me quejo, venga, el tercero, para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí, ese lo quería yo para mi team, tío, Baby Vegetta, Vegetta con el Ultra Instinto, con el pelo blanco, ¿verdad? Venga, el cuarto, para el equipo de la CPU será normal, alguien malísimo, color 1 sí, vale, mira, Chaos, Chaos es un tipejo escurridizo, gente, y os lo digo en serio, a mí no me gusta pelear contra él, tío, quien lleve tiempo, mi canal lo sabrá, no me gusta nada, y me parece un personaje bastante decente, con el que jugar, así que no me alegro mucho, eh, tampoco, venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí, la Android número 16, por cierto, el último mío fue el 17, y aquí es el 16, hashtag coincidencia, hashtag no lo creo, venga, le damos a fin, y vamos a jugar en el mapa del desierto noche, que por cierto, aquí no hay ningún mapa cambiado, como es obvio, gente, y este mapa llevo mucho tiempo, pero mucho tiempo sin verlo, y sin jugar con él, o en él, mejor dicho, así que sin más breámonos, gente, empezamos, y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, os traeré el enlace a mi canal secundario, llamado Gato Mafia, y el enlace a mi Instagram, así que ya sabéis, gente, seguidme en Instagram, y suscribiros a mi canal secundario, que subiré vídeos en un futuro, quiero beber agua, y no tengo la en mi botella, no tengo mi botella aquí, estoy grabando un montón de vídeos en el día de hoy, gente, tengo la boca seca, y justamente no tengo mi botella, venga, aldeanos, 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 vamos, llevo años sin jugar con Namu, pero igualmente, me representa este hombre, su turbante me gusta, venga, aldeano contra Neymar, Neymar, déjate bailar, se ha quedado sin Ki, se ha quedado sin Ki, esto nos viene perfecto, para cargar el nuestro, venga, segundo poder, este que poder era, ah, este es el del golpe en la nuca, ahí está, que elegante, el del techo versus suelo, en verdad, es un ataque ridículo, en verdad, por el nombre, es el poder final, entonces, ¿no? de este hombre, pues se lo haremos, lo haremos al final, porque si no, nos planta, ya que aquí, en la is original, todos los personajes, tienen muy pocas barras de vida, y tampoco nos planta hacer muchos poderes, oh, que tramposo, tío, se le sube al Ki encima, y vamos a ser tan tramposo en esta vida, gente, ¿cómo se puede ser tan tramposo? Mi pueblo me necesita, vale, nos hemos chetado, perfecto, vale, pues te viene, ahí está, poder final, quiero verlo, golpe aéreo, no, no, tío, me he quitado vida y todo, tío, para hacerte el poder final, cómo eres tan ruin, tío, Neymar, Neymar de mi corazón, tío, me vas a hacer eliminarte, no, no me digas, gánchalo, ahí está, perfecto, me encantan los poderes lentos esos, si hubiera sido un poder normal, Neymar, quiero decir, o Mayup, mejor dicho, nos hubiera enviado al KB, venga, cambiamos de personaje, a ver si me deja, ahora, y número 19, le tiene que bailar fresco, al demonio este de color azul, con tridente, la verdad es que el diseño, no sé, me ha enganchado con el poder, tío, no se complicaros mucho, con el diseño, de Devilman, la verdad es que este mapa, mola mucho, tío, mola, ¿qué está pasando aquí, tío, que me estás container? La verdad es que este mapa mola, tío, los mapas oscuros así, me molan, tío, me molan mucho, con la luna llena, ahí de fondo, tío, no lo quería dejar caer, pero, me ha esquivado el tipo, venga, agarroncito, ahí, está robando energía, a un demonio, y poder al canto, que él me ha hecho dos, si él va de spammer, yo tengo que hacer spam, si no, la cosa no va bien, amigos, agarroncito, buena contra, venga, tío, número 19, macho, Namu, por lo menos, ha hecho bien su trabajo, no, la CPU se cambia ya, tío, con la ISO original y todo se cambia, vale, venga, número 17, aquí lo bueno es que las imágenes pequeñas, salen todas bien, gente, porque, porque estamos en la ISO original, claro que sí, vale, venga, esto va a ser un poco complicado, creo yo, por cierto, gente, en la ISO original esta, Nappa, tiene cuatro barras de vida, eh, gente, cuatro barras de vida, cosa que nunca entenderé, no, ah, tío, no entenderé por qué Nappa tiene cuatro barras de vida, y número 16 no las tiene, yo que sé, qué pasa, si la cosa va por músculos, o por grandeza de tamaño, número 16 también debería de tener cuatro barras de vida, ¿no? yo que sé, digo yo, ¿no? y el maestro Roshi también, en full power, mira, tú no lo sabes, número 17, porque, en el 2007, cuando salió este juego, tú, en el 2007, cuando salió este juego, Dragon Ball Super no estaba ni pensado, bueno, puede ser que pensado sí, pero, no creo que estuviera escrito el guión del torneo universal, ni mucho menos, bueno, yo creo que no estaría ni pensado, y, eras un personaje que salió muy poco en Dragon Ball Z, y te dieron el honor, de ser un personaje muy, y, no, pues tú, pero era un golpe perfecto, tío, y te dieron el honor, número 17, de ser el ganador, tú, tío, y se pira, pero no me dejan ni terminar las frases, ya, vale, Baby Vegetta, contra la pool este, tú, buena enganchada, me encanta el agarre, de este Baby Vegetta, tío, vale, la pool este, tres parros de vida, me esperaba dos, me esperaba dos, venga, la cabeza tienes, crack, vaya cabeza que tiene la pool, la tiene larga, la tiene larga, la tiene muy larga la cabeza, la cabeza, gente, no penséis mal, que sois muy mal pensados, ah, sí, pues Vegetta, bueno, mejor dicho, Baby Vegetta, no está haciendo gran cosa, no está haciendo gran cosa, me esperaba más de él, pero mejor, 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 por cierto, la batalla que se vendrá después, entre Babidi y Chaos, va a ser legendaria, gente, va a ser legendaria, por cierto, yo me quedaría con Chaos, Chaos, en verdad, hay que ir al loro, porque es un buen spammer, gente, es un buen spammer, porque tiene el Dodonpa ese, no, se transforma, y ya estáis viendo, gente, que cuando se transforman los personajes, lo habéis visto antes con Noob, también, no les sube la vida, en verdad, pero sí les sube el ki, a la mayoría, no a todos, si no recuerdo mal, pero a la mayoría, en las transformaciones, le sube el ki al máximo, en las transformaciones de Saiyajin no, por eso, que yo recuerde, creo que no, ah, se ha quedado sin ki, máximo poder, es que quiero ver el poder final de este hombre, tío, se transforma otra vez, como se transforma en Ozaru, muy al loro, que me la lía, me la lía, me la lía, a ver, venga, poder final, vale, pues ese poder, se lo he visto a bastantes mods, y no recordaba, que era suyo, tío, pues miramos, aprendíte una cosa nueva, ¿no? venga, papule, tú vas a terminar, con este hombre, con el demonio este, no, mira, vamos a sacar al número 19, que termine su trabajo, que es un vago, aunque el número 19, también sería, un buen combate, en verdad, contra Chaos, tío, pero claro, entonces, la cabeza de, de Nuez, no tendría batalla, tío, por cierto, a quien le gustaría, buena batalla, entre la cabeza de Nuez, versus el cabeza de Melón, uy, vaya idea más mala ha quedado, vaya idea más mala ha quedado, gente, cabeza de, y batalla de cabezas, vaya, batalla más mala ha quedado, gente, fuera contra, Babidi versus Zerosama, uy, ya verás como me lo están recordando, uy, el poder final, menos mal que no me han enganchado, al carré, al carré, no se deja, tío, ahora sí, al carré, vale, cuidado, batalla de tipos blancos, mimos, Chaos, eres alguien extraño, pero aquí está tu padre, aquí está tu padre, Chaos, no le hagas daño, por favor, tu padre solamente te quiere robar energía, no me deja robar la energía, es que es rápido, tío, Chaos, ¿lo veis como es alguien complicado? ¿tú, tío? Cuidado, cuidado, vale, ya he preparado la nuez, pero antes le quiero robar energía, no me deja, tío, que no, mira, ni le he tocado, gente, bueno, sí que le he tocado, pero que no le he hecho nada, ¿verdad? Chaos no quiere a su padre, venga, a trozos de carne, tío, hay a trozos de carne, venga, por Dios, ¿quién pega con una bola de cristal? Ridículo, vamos a verlos, ahí está, los poderes de este hombre, sale ya con, no, ahora creo, ah no, sale el otro, ni me acuerdo cómo se llama este hombre, tío, ni me acuerdo, pero Vegetta lo mandó al carré de forma muy sencilla, cuando enviaron a Vegetta para luchar contra ese tipo a un planeta con la gravedad aumentada por 10, cuando Vegetta, cuando Vegetta entrenaba ya antes de luchar contra los androides y contra Cell, en una, en una gravedad me parece aumentada por 300 incluso, o sea, cuando le dice el otro por 10 se ríe en su cara, cuidado, venga, ah, tío, quiero ver allá con, tú tío, o sea, es un dios de la destrucción, Chaos es alguien imponente, tío, os lo digo en serio, por lo menos a mí me crea temor, protección, ché, bueno, eso es lo que hizo contra Picoron, ¿verdad? Aunque Picoron rompió esa defensa, y lo cortó, por dos, después Majin Buu lo curó, y después Majin Buu lo mandó al carré de la vida, gente, por cierto, con una muerte bastante brutal, me ha hecho el poder final, Chaos, se ha autodestruido, tío, bueno, le queda un toque de vida, pero, qué raro que la CPU haga esas cosas, tío, al carré, ahí está, con ráfaga, in your face, vale, queda número 16, y ya está, ¿no? Vale, número 17, número 16, hashtag coincidencia, hashtag, otra vez me ha enganchado, tío, hashtag otra vez me ha enganchado en el mismo poder, la tercera vez ya, estoy decepcionado contigo, número 17, buena pasión, tío, lo quería, le quería hacer un poder cargado, tío, para cargarme el ki al máximo, vale, Nam, o Namu, tú has terminado el gameplay, tú lo terminas, y tú le vas a hacer el poder final, es verdad que no lo hemos visto, hemos terminado con Up, bueno, con Mayup, pero con el primer poder, ya que no nos ha dejado terminar con el poder final, no ha querido, que lo veamos, me va a mandar a carrer, sí, sí, me estoy confiando mucho, gente, estoy intentando, complaceros y complacerme a mí mismo, ahí está, lo veremos, ahí está, perfecto, dejo el mando encima de la mesa, gameplay pasado, gente, tampoco era muy difícil, es verdad, ahí está, quería ver este poder, qué poder más ridículo, tío, pues bueno, gente, Namu, ha conseguido vencer, así que tendrá agua, víveres, y sobre todo pan, pero mucha agua sobre todo, para su aldea, el pobre Up, pues no lo sé, espero que también, es verdad, pues bueno, gente, lo dicho, comentar que gameplays, queréis ver con la ISO original, ya que voy a grabar bastante con ella, y nada, gente, yo ya tengo pensado algunos, como los de, el de Grand Saiyaman 2, que es Videl, como es obvio, versus el Grand Saiyaman 1, hacer una batalla bastante difícil, ya que la diferencia de poderes es bastante notoria, y la de algún Goku, Goku inicio, Goku medio, estaría bastante bien, Goku medio, Goku fin, no sé, Super Vegeta, Vegeta, no sé, Vegeta Super Saiyan 2, versus Magic Vegeta, Super Saiyan 2, no sé, hay muchas batallas, que se me ocurren, en verdad, y no estaría mal, la máquina de Pilaf, también, está por ahí, para hacer el ridículo, versus el Dr. Willow, no estaría mal, en verdad, también sería una batalla curiosa, y que mala idea, que os he dado con eso de, el cabeza, el cabeza de Belón, versus, el cabeza de, el cabeza de Almendra, que mala idea, pues bueno gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal, si todavía no lo estáis, que activéis la campanita, para que os lleguen las notificaciones, de los vídeos, y nada, nos vemos en la próxima, bye bye cracks, chau,